Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad, Veneya Don Alam, que es kilatvado.cl. En esta oportunidad vamos a ver el tema de El Plan de Dios para Israel, el Reino y los Pactos. Hay una serie de estudios que estuvimos realizando hace un tiempo atrás, y se derivan de algunos libros, ya que no están en español, pero quería compartirlos con ustedes sobre las raíces judías del Evangelio. Estuvimos tocando temas de los autores David Stern, y un compilado que hay de enseñanza del judaísmo mesiánico, también, que se llama... Es que está en inglés, pero se llama así como Jewish Roots, raíces judías del Evangelio, creo que era. Y este estudio está en ese contexto. Y bueno, lo tenemos acá, para que ustedes lo puedan ir siguiendo también. Es un poquito para complementar, como estamos estudiando el libro del Bereshit, en estas semanas, a través de las Barashah, ¿cierto? Vamos a ir indagando temas relacionados, ¿cierto? con la fe. La fe de Abraham, los pactos, el plan de Dios con Israel, y un poco lo que implica todo esto. Así que vamos a analizar el pacto de Abraham a grandes rasgos y algunos otros pactos, ¿ok? Entonces ahí está este artículo, está dentro de un libro, ya de raíces, se llama raíces judías del Evangelio, y por Noam Entren. Dice, la soberanía absoluta y universal de Dios es declarada desde el primer versículo del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí aparece el Dios creador, desde el inicio del Bereshit. Y como creador de todo lo que existe, Dios es el Señor absoluto del universo, y de todo lo que hay en Él, como dice el Salmo 89.11. Tuyos son los cielos, tuya es también la tierra, el mundo y todo lo que contienen. Tú lo has fundado. Y como declara el Salmo 24.1, La tierra es del Señor y todo lo que contiene el mundo y los que en Él habitan. Él creó los cielos y la tierra, Él es el Dios creador, el que está desde el principio y a cuya persona todo pertenece. Sin embargo, en el clímax del relato de la creación, Dios reveló su intención de gobernar la tierra, no directamente, sino a través de intermediarios humanos creados a su imagen. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, desde el Bereshit. El Bereshit es el libro de los inicios, de los comienzos. Es el libro de los orígenes. Y en el origen se nos deja plasmado en el primer verso de la Torah que Él es el creador de los cielos y la tierra. Bore, Olam, ¿cierto?, el creador del universo. Bore, Haaretz, o Baaretz, el Señor de creador de los cielos y de la tierra. Perdón, ve, Haaretz. Entonces, Él decidió crear los cielos y la tierra, pero Él no vino, por así decirlo, en carne propia. Sino que Él delegó esta función de sojuzgar la tierra, de gobernar sobre ella, a quienes Adán, a los humanos, a los seres humanos, creados a su imagen y semejanzas para estar en medio de esta creación. Eso lo podemos ver ahí en Génesis 1, 27, 28, Salmo 8, etc. La humanidad en su conjunto, hombres y mujeres, recibieron del Señor el mandato de llenar la tierra de vida, de ponerla bajo su autoridad y de gobernarla como representantes de Dios. Es decir, fuimos creados nosotros también con un propósito. El propósito era llenar la tierra, juzgarla, y poner las cosas bajo la autoridad de nosotros, como representantes de Dios. Esto es importante, ¿cierto?, porque hoy día, si bien las personas se adueñan del mundo, y las gobiernan, muchas veces lo hacen aniquilando la tierra, destruyendo sus recursos, no haciéndolo de forma sostenible, y lo hacen en honor de su propio nombre, y no en honor del nombre de Dios, a quienes representamos, ¿cierto? De hecho, este fue el gran problema con la Torre de Babel. Habiendo sido creados a imagen de Dios, como dice ahí, a su imagen y semejanza, y llenos de su vida, porque Él puso aliento de vida en nosotros, los seres humanos estaban completamente equipados para cumplir su mandato. Tenemos su imagen, semejanza, estamos llenos de vida, y tenemos el habla, la autoridad, ¿cierto?, para hablar y para ordenar. Adán y Javá, Adán y Eva, la pareja perfecta, fueron colocados en un ambiente perfecto, el jardín del Edén, donde se les dio una labor significativa, nutrir y proteger el jardín, y extender sus límites para cubrir toda la tierra, como dice, llenad la tierra, sometedla. Fuimos puestos en un jardín, en un lugar específico, como ahí dice, el jardín del Edén, un paraíso, con la labor de poder protegerlo, y de alguna forma extender sus límites. Es decir, el lugar ideal, el lugar en el cual nosotros podemos sembrar, sacar ahí lo bueno, lo que es lo más agradable, ese lugar, ese paraíso perfecto, la idea es que eso pudiese extenderse al resto del mundo. Fuimos creados para ser colocados ahí en el ambiente ideal, para que replicáramos ese ambiente ideal en todo el resto del mundo. Mantuvieron así una relación perfecta entre sí, transparente y amorosa, y con su creador, quien caminó con ellos allí. Y dice que Dios, cierto, caminaba y conversaba con ellos. Esta es la situación con respecto a la cual Dios reflejó en Génesis 1.31, que vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Elohim, el Eterno, cierto, todo lo creó, y dijo que era bueno. Dios y era bueno. Es decir, todo lo que había en ese entonces era bueno. Y era bueno replicarlo, y era bueno extenderlo, y era bueno multiplicarlo. Que era, cierto, el diseño el cual él había creado. Y no solo eso, sino que además ese diseño en el cual él podía hablar con las personas, Adán, Javán, Adán y Eva, podía hablar con ellos, conversar, como si estuvieran caminando por un jardín. Era una relación ideal para que también pudiésemos, cierto, reflejar esa unión entre nosotros y el creador al resto, digamos, de la creación. Y todo esto era muy bueno. Las benditas condiciones descritas en Génesis 2 encarnan el propósito original de Dios para la creación. El cual es la humanidad perfecta creada a imagen de Dios debía gobernar sobre una creación perfecta como representantes de Dios. Porque lo que se hacía era conversado con Dios. No era a sus espaldas, no era a espaldas de él para nuestra vergüenza, sino que era de frente conversado como sus fieles representantes y servidores. Este es el arquetipo del reino de Dios en la tierra tal y como Dios mismo lo quiso. Entonces hay quien dice que en realidad cuando hablamos del reino de Dios podríamos también remontarnos a este episodio en el jardín del Edén cuando Adán y Eva vivían en un ambiente ideal y Dios a través de Dios o mejor dicho Dios a través de las personas reinaba en este mundo. era el reino de Dios porque también los que podían intervenir en él andaban en su voluntad y le servían a él también. Y es el arquetipo Dios teniendo contacto con nosotros con las personas y nosotros con Dios y con todo eso teniendo la acción libre de poder vivir y disfrutar la creación de Dios. Ese es como el arquetipo. vivir bajo las condiciones de Dios donde Dios nos deja a nosotros también libertad para que eso se pueda extender y pueda seguir prosperando. El cumplimiento último del propósito original de Dios para la humanidad y el mundo se convierte en el tema central de las escrituras y de la historia humana. como dijo Yeshua venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Esto es lo que anhelamos el cumplimiento del principio creemos que vuelva a ser en el final como dice también el libro de lamentaciones vuélvenos retórnenos como al inicio remóntanos como los días de Adán y Eva hágase como los días de antaño cuando andábamos caminando junto contigo. Ese propósito original de vivir junto a Dios poder vivir en libertad disfrutar de la vida y poder vivir junto con Él en una armonía. pero luego de esto vino la caída la rebelión pecaminosa de la humanidad contra su amoroso creador sumió a la humanidad y al mundo en un caos renovado corrompiendo su naturaleza y trayéndolos bajo la maldición. No duró mucho tiempo ya que hubo una rebelión contra el amoroso creador el que hizo un ambiente perfecto para nosotros el que nos vio todo cuanto necesitábamos y todo cuanto no sabíamos que necesitábamos inclusive pero la naturaleza se corrompió caímos bajo maldición. Génesis 3 describe los efectos inmediatos del pecado de los seres humanos y el mundo que estaba bajo su dominio. Adán y Eva experimentaron verdadera culpa moral vergüenza alienación de Dios una separación de él sentirse ajeno a él a su obra es como que Dios nos hizo pero ya no somos su obra nos da no nos da orgullo de decir que somos sus hijos sino que nos ocultamos de él cuando nosotros nos ocultamos nos da vergüenza a lo mejor por así decirlo por ejemplo los padres porque hay una alienación hay una separación no tengo a lo mejor el orgullo de sentirme su hijo algo así les pasó a las personas sintieron alienados de Dios alienados también el uno del otro porque también empezaron a echarse la culpa entre las personas y a llevarse diferente el hombre de la mujer que el eterno había creado en ese momento entonces inmediatamente vino también esa alienación y la culpa moral sentir que uno está rompiendo una regla saber que había una ley y estamos yendo en contra de ella en contra de hacer lo correcto inmediatamente cuando aparece la moral es porque aparece lo bueno de lo malo el discernimiento del bien y del mal a eso hablamos cuando nos referimos a culpa moral la moral es eso saber lo que está bien de lo que está mal en ese momento entendieron y sintieron que su acto había sido malo y se alejaron de Dios la respuesta inmediata del pecado no es arrepentirse es alejar el alejamiento de Dios y de las personas su existencia física se caracterizaría por un trabajo doloroso en un mundo maldito y finalmente morirían tendrían que trabajar y esforzarse para vivir en este mundo que ya no era perfecto había caído maldición en este mundo y finalmente ellos mismos morirían y seguirían esa cadena por así decirlo de maldición al mundo finalmente experimentarían la separación de la presencia de Dios expulsados del jardín del Edén así fueron cortados del acceso al árbol de la vida y de la vida de Dios y en ese momento entendieron que fueron cortados este lenguaje singular cierto se utiliza también en el lenguaje de la Torah cuando dice cualquiera que violare por ejemplo el Shabbat será cortado dice de su pueblo como si fuese cortado de un árbol y así fueron ellos cortados del acceso del árbol de la vida y de la vida de Dios y el que está cortado del árbol de la vida está echado cierto para ser muerto para morir finalmente ese árbol representa esa unión con Dios conectados a la savia conectados cierto a los nutrientes de Dios que él es la vida vida en abundancia que nunca escasea y nunca se extinguirá pero fueron expulsados de allí y cortados de ese acceso por lo tanto las personas nunca más podrían tener acceso a la vida a la vida eterna su vida iría constantemente en una decadencia moral y la maldición iría cierto ocultando sus días empenebreciéndolos la promesa pero Dios no estaba dispuesto a abandonar su plan ni a las personas que había hecho al pronunciar la maldición también prometió y proporcionó redención inmediatamente cierto en que ocurre esto él tomó sus resguardos con los cuales les habló y les prometió de alguna forma que iba a haber redención ¿por qué? porque no se enmeró él en crear y hacer todo a los cielos y la tierra y a las personas y colocarnos acá y darnos su autoridad sino para que prosperara este propósito mientras que la serpiente había usado a la mujer para traer el pecado y la maldición al mundo Dios la usaría para traer un redentor una semilla que destruiría al intruso satánico es decir al intruso que se opuso al adversario tal como un hombre mataría a una serpiente si por una serpiente cierto vino que usó a la mujer para traer el pecado y la maldición también se utilizaría a un redentor para traer cierto a una persona para traer redención y que vendría una semilla cierto a través de la mujer la mujer también vendría cierto perdón el redentor vendría por la mujer así como de alguna forma también la mujer vino esa seducción de la serpiente para que cayeran en maldición y esto sería destruido como dice ahí tal como un hombre mataría a una serpiente pisándola como ahorcándola es decir así como la el hombre también fue seducido y cayó cierto en este engaño también el hombre luego aplastaría y ese sería un redentor el Mesías esta promesa contiene dentro de sí el primer rayo de esperanza en una situación por lo demás desesperada si la fuente del pecado en el mundo fuera destruida algún día tal vez los efectos malditos del pecado también se revertirían y la creación misma sería restaurada ¿cuál era el problema del pecado? solamente el hombre o sea si la respuesta fuera de que la respuesta al pecado era que si nosotros pecamos debemos morir pues Adán y Eva tendrían que haber muerto y se acabaría el pecado pero también se extinguiría la vida de los seres humanos entonces ¿cuál podría ser la esperanza ante esto? que se destruya la fuente del pecado por así decirlo la serpiente la raíz de la serpiente la que bueno más adelante se les menciona esto de muchas formas como la raíz de la iniquidad como le dice Pablo también entonces habría que destruir a la fuente de donde vino ¿cierto? este pecado la semilla de la mujer su simiente introduce el tema de la redención en las escrituras porque vendría cierto a través de su semilla así como Dios quiso gobernar su mundo perfecto por medio de seres humanos perfectos así Dios levantaría un redentor por medio de la humanidad caída es decir el propósito para él era gobernar el mundo a través de las personas personas perfectas en un ambiente perfecto así también para redimirlo de su naturaleza caída también tendría que ser a través de un redentor que vendría por medio de también la humanidad que también sería una persona porque el propósito de él desde el inicio fue que una o las personas o una persona pudiese gobernar el mundo por lo tanto también levantaría a una descendencia por medio de la mujer para que se levantara un redentor este tema se desarrollaría en la promesa de Abraham donde le dice a él en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y más tarde en la promesa a David de que su simiente se convertiría en sacerdote y rey de Dios restaurando a la humanidad y al mundo a su estado original de reino de Dios es decir el eterno habló habló profecía habló cierto para que entendieran que el mundo debía ser restaurado y esas promesas las dio a Abraham vamos a leer estos versos para hacerlo mucho más claro para que podamos complementarlo dice Génesis 22 18 y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz y luego dice Génesis 18 18 19 puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra porque yo la he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del señor haciendo justicia y juicio para que el señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él la escogió a su simiente para que en él fueran bendecidas todas las naciones de la tierra y a David cierto le dijo por otro lado primera crónica 17 14 sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono será establecido por siempre es decir le prometió que su trono el trono de David sería establecido para siempre es decir el acto de que Dios quería gobernar el mundo a través de las personas que nosotros gobernásemos el mundo en su nombre el eterno se lo prometió también a David en su descendencia vendría el que estaría en el trono gobernando para siempre Isaías 11 1 al 10 dice brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre el espíritu del Señor espíritu de sabiduría de inteligencia de consejo de poder de conocimiento y temor del Señor y dice y él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vea en sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus oídos sino que juzgará al pobre con justicia hallará con equidad por los afligidos de la tierra etcétera y ahí dice que entonces el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito y el becerro el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño dice que los conducirá y así es la promesa acontecerá en aquel día que las naciones acudirán dice a la raíz de Isaí a un vástago de Isaí que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada hay una promesa una simiente que vendría de David que vendría de Abraham y que vendría de David para restaurar la condición original de la humanidad junto con esta promesa la redención final de redención final Dios hizo una provisión inmediata para Adán y Eva dice que el Señor Dios Adonai Elohim hizo vestidos de piel para Adán y su esposa y los vistió hizo una provisión dice inmediata es decir les anticipó algo inmediatamente los cubrió por una piel y los vistió según el mandamiento de Dios Adán y Eva deberían haber sido muertos el mismo día que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal porque eso es lo que dice ya que comieran de él ciertamente morirán pero Dios en su gracia tenía otro plan extendió por así decirlo el tiempo y la misericordia Dios tomó un animal inocente y matándolo hizo vestidos de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva de hecho una muerte tuvo lugar ese día pero fue la muerte de un sustituto inocente la que permitió a la pareja pecadora seguir viviendo o sea ciertamente morirán pero Dios les enseñó que había un sacrificio sustitutorio constitutivo ¿cierto? había alguien de sacrificarse para que ellos pudiesen seguir viviendo que los cubriría en su vergüenza y en su falta o en su pecado en ese momento los iba a cubrir la expiación sustitutiva como se reflejó más tarde en el sistema de sacrificios de la Torah se convirtió en el medio divino para restaurar a los seres humanos pecadores a una relación limitada con el santo Dios una restauración completa y final requeriría algo más es decir este concepto introductorio de la expiación en lugar de también abriría ¿cierto? la que fueron los sacrificios de la Torah en el desierto en el Mishkan en el Tabernáculo pero esto recordemos que se llaman los Korbanot Korban significa sacrificio y Korban viene de la palabra también en hebreo que es acercarse por lo tanto fue un método de acercamiento es decir Adán y Eva habían pecado se alejaron de Dios y de su voluntad pero Dios los cubrió para que pudiesen de alguna forma volver a acercarse porque lo que logra el pecado es alejar y lo que logra un sacrificio es acercarse pero acercarnos significa restaurar completamente eso como allí dice requeriría algo más hay una relación que ahí intenta restaurarse pero es ilimitado y eso es lo que nos va a plantear la Torah después ¿cierto? una forma de acercarse a él ¿por qué? ¿y por qué a Israel? ¿y por qué en ese tiempo? fue que Israel iba a habitar y estaba habitando con la divina presencia de Dios en medio de ellos estaba la nube estaba la columna de fuego y su presencia por lo tanto ellos tendrían que haberse ido alejando de su presencia pero Dios instituyó los sacrificios para que ellos pudiesen acercarse el desfile de la vergüenza a pesar del acto redentor de Dios y la rebelión pecaminosa continuó dominando la vida humana desde ese día Génesis cabido los 4 al 11 presenta la degradación de la humanidad y demuestra vívidamente la necesidad de la intervención redentora divina comenzando con el asesinato de Abel o Hebel por parte de Cain Cain o Cain la espiral descendente de los seres humanos pecadores se presenta ante nosotros se presentó el método el sacrificio Dios cubrió a las personas pero seguimos en un desfile de vergüenza de decadencia el pecado humano trae la muerte humana como en la genealogía de la muerte desde Adán hasta Noé que cierra cada generación con las palabras y murió algo nuevo cierto en la escritura y dice y tal murió y murió este a tantos años y murió este a tantos años el énfasis ahí la genealogía y murió la maldición del pecado es omnipresente y como una aplanadora irresistible la única excepción es Enoch quien anduvo con Dios y no pasó porque Dios dice que lo tomó dice y te jalej él caminó se esforzó en caminar con Dios y ahí es que Dios dice que lo tomó de ahí cierto pueden surgir mucho digamos mucha parte del midrash etcétera pero lo que es diferente en torno a él es que cada uno de esa generación dice que murieron pero se dice de Enoch otra cosa diferente que Dios lo tomó es algo similar a lo que dice con Moshe aunque de Moshe se dice que murió pero también se dice que Dios lo tomó cierto y lo enterró y lo dejó en algún lugar y de Enoch se dice esto que él tomó tomó su vida de esta tierra que lo pueden entender de forma más literal es como que no murió no experimentó la muerte también se podría entender como que Dios tomó su vida pero no mencionando que él murió que realmente caminó con él y pudo seguir viviendo introduciendo así otro tema central de las escrituras para experimentar la bendición de Dios como Enoch incluso en un mundo bajo la maldición uno debe andar caminar con Dios viviendo en santa comunión con él cuál es nuestro propósito en este mundo para poder ser bendecido caminar con Dios andar con él la rebelión universal provocó la destrucción universal en el diluvio el mabul pero aunque Dios había barrido el mundo con agua la pecaminosidad de los seres humanos resurgió inmediatamente es decir Dios intentó borrar toda esa maldad creciente que venía entre los seres humanos y luego de eso tomó una persona justa para reiniciar cierto pero duró poco porque inmediatamente resurgió cierto esa naturaleza pecaminosa y la renovación del pacto de la creación resultó ser ilusoria Noé fue hallado yaciendo borracho desnudo en su tienda y su hijo Cam Cam la avergonzó públicamente Noé a su vez maldijo a Canaán el hijo de Cam el ciclo de pecado y la maldición se había reanudado y rápidamente se incrementó a una renovada rebelión mundial conduciendo al juicio divino en la torre de Babel aquí cierto se introduce el tema de Canaán Noaj Noé Cam y luego Canaán que sería cierto la gente que viviría la tierra que Dios le promete cierto Abraham es decir al que maldijo Dios le está prometiendo esa tierra la tierra donde habitaba el que Dios había maldecido porque quería restaurar ese pedazo de tierra donde habitaba el que Dios había maldecido para transformarla en bendición de alguna forma le provisionó a Israel entiendes así le provisionó a Israel la redención porque yendo a una tierra donde había cierto una descendencia que Dios había mal o que se había maldecido por un acto pecaminoso Dios iba a instaurar a la descendencia de Abraham para prometiéndole cierto esa tierra para luego transformarla en bendición y así restaurar esa tierra le provisionó por tanto el eterno Dios a Abraham y a Israel su pueblo ese pequeño pedazo de tierra para también hacer una premonición de que Dios restauraría todo el resto del mundo demostrándole a Israel que quien ustedes pueda restaurar esta tierra también será así para el resto del mundo y ahí es que la importancia cierto de este texto que señala ahí Canaán y por qué Israel cierto termina conquistando Canaán y esa tierra en particular y luego se conduce nuevamente al juicio divino en la torre de Babel ¿por qué? porque la humanidad quiso hacerse así mismo un nombre gobernando el mundo y la tierra para honor de su nombre y no para honor del nombre Dios así como Adán y Eva caminaban con Dios cierto conversaban con él y dominaban el mundo pero con él aquí fue sin él y queriendo compararse o sintiéndose superior incluso ante Dios de hecho ellos mismos se llamaron dioses en general todas las personas que ingresaban a estos templos grandes estas torres inmensas tenían esa categoría de acercarse Dios el constante descenso de la humanidad había alcanzado un nuevo cenit una rebelión pecaminosa seguida de otra rebelión pecaminosa había demostrado la incapacidad total de la gente para redimirse y regresar al Edén una tras otra rebelión ya era difícil sino casi imposible volver a regresar a lo que era el inicio la necesidad absoluta de la intervención divina si había de haber alguna esperanza para los seres humanos y el mundo estaba ahora clara más allá de toda duda o sea casi no quedaba esperanza casi no había forma de regresar la rebelión estaba cada mes incapacitando a las personas para poder regresar a su origen y a Dios y ahí es que surge los pactos la intervención de Dios comenzó con el llamado de Abraham y en tres cortos versículos expuso su plan de redención del mundo Génesis 12 del 1 al 3 es cierto sabemos de que nos habla de la historia de Abraham las porciones que hemos estado estudiando durante estas semanas donde dice y el Señor dijo Abraham vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ahí expuso su plan de redención para todo el mundo Génesis 12 1 al 3 y Dios eligió a Abraham casi en un mundo sin esperanza de volver al origen y a sus descendientes para que fueran objeto e instrumento de su bendición restaurada en el mundo un llamado formalizado por un pacto incondicional que aparece ahí en Génesis capítulo 15 el pacto de Dios con Abraham cierto ahí le promete en el fondo qué es lo que haría cierto con él ahora mismo le dice mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo así será tu descendencia y Abraham creyó en el Señor y lo reconoció por justicia ahí cierto hacen el pacto le dice cómo puedo saber yo que poseeré esa tierra le dice Abraham en el capítulo 15 y el eterno le responde tráeme una novilla de tres años una cabra y un carnero de tres años una torta y un pichón y los partieron por la mitad dice y fueron enfrente el uno del otro es decir Dios por un lado por así decirlo y Abraham por el otro y cruzaron cierto entre las partes y establecieron el pacto esta era la forma en la antigüedad de establecer un pacto a través de sacrificio se establecía un pacto de sangre Dios eligió a Abraham y a su descendencia para que fueran objeto instrumento de la bendición restaurada del mundo un llamado formalizado por un pacto incondicional que fue a través de ese acto cierto de pasar entre esas partes de animales sacrificados ahí fue él cuando vio cayó cierto un sueño sobre él y tuvo la visión de cómo sería de lo que viviría su descendencia cierto y todo lo que vivirían ellos y cómo regresarían nuevamente a esa tierra el pacto abrahámico constituyó el fundamento del papel único de Israel en el plan de redención de Dios y la garantía de que la nación cumpliría finalmente su misión es decir se garantiza le garantizó a Abraham que él realmente cumpliría sus palabras a través de Israel como les decía le provisionó de alguna forma a Israel poseer esa tierra y esa promesa como una forma de que también si Dios cumplía esa palabra con Israel pues también cumpliría su redención para el resto del mundo y de las naciones esa es la grandeza cierto del pacto que hizo Dios con Abraham entonces dice Levítico 26 yo me acordaré de mi pacto con Jacob me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra porque será abandonado por ello gozará de sus días de reposo mientras esté desolada hablamos de cuando Israel fue iba a ser esparcido cierto pero dice sino que por ello me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios dice también Isaías pero tú Israel siervo mío Jacob que te he escogido descendiente de Abraham mi amigo tú a quien tomé de los confines de la tierra desde sus lugares más remotos te llamé y dije mi siervo eres tú yo te he escogido y no te he rechazado así es como Dios elige cierto Abraham Lucas dice y el juramento que hizo nuestro padre Abraham perdón salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto el juramento que hizo nuestro padre Abraham concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días y Pablo dice en romanos y en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros en la fe en el mesías pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables porque Dios les dio las promesas y los pactos y así como llamó a Abraham también llamó a su descendencia después de él en el pacto del Sinai otro pacto Dios reveló las condiciones bajo las cuales Israel entraría en su bendición y cumpliría su papel como reino de sacerdote es decir el pacto de Abraham primero nos habló sobre la promesa cierto a su descendencia y de cómo él elegiría a Abraham y a los después de él para poder cumplir su misión de la redención y luego en el pacto del Sinai que es otro pacto Dios reveló las condiciones por las cuales Israel entraría en la bendición como nación para convertirse en un verdadero reino de sacerdote y trayendo las bendiciones del reino prometido al mundo es decir de la manera en la manera en que ellos pudiesen cumplir cierto con la obediencia a Dios en los mandamientos Dios también haría de ellos una nación sacerdotal diferente y bendecida y cumpliría las promesas de Abraham es decir les dio condiciones pero les dio las condiciones como dice la escritura porque yo sé que Abraham guardará mis mandamientos y hará que sus hijos después de él también los cumplan entonces la condición no es extraña que haya sido dada después la Torah porque él ya sabía que podrían cumplirla ahora pues si escucháis mi voz y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y seréis vosotros un reino de sacerdotes y una nación santa dice el libro de Exo Dios también prometió que a pesar de la rebelión de Israel llevaría a la nación mediante juicios severos a un arrepentimiento nacional sincero universal y a una redención nacional en los postreros días eso es lo que le prometió cierto Dios a Israel y en el último tiempo también de aquellos que se rebelaron contra él no decidieron obedecer su voz y Dios los esparció serían restaurados restablecidos sucederá que cuando vengan sobre ti las cosas todas estas cosas la bendición la maldición que he puesto delante de ti la recuerde entre todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado y te vuelve a ser el Señor tu Dios tú y tus hijos y le obedezcas de todo corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy entonces tu Dios te hará volver de tu cautividad tendrá compasión de ti te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios te ha desterrado les prometió que aún cuando fueran infieles y esto tiene sentido porque le puso su condición la condición que es la Torah la puso después del pacto con Abraham por lo tanto si puso después las condiciones y si Israel no cumplía las condiciones también al haber puesto las condiciones después también él pondría su misericordia para que ellos pudiesen ser restaurados después también cierto ahí uno entiende también esa lógica en el pacto con David y esto perdón y esto que menciono que Dios también puso la condición después del pacto con Abraham en el pacto del Sinai ahí dio la Torah para que también ellos pudiesen aquellos que no cumplían puso la condición después también después Dios puso la condición de que podrían retornar pero lo hizo también para que sus hijos pudiesen llegar a las naciones y que las naciones también pudiesen oír de esto también ahí es parte del plan y en el pacto con David iluminado por los profetas y este es el otro pacto el pacto de David Dios permitió levantar un redentor la simiente de David que como sacerdote traerá restauración espiritual para el Israel rebelde y para todo el mundo y como juez y rey restaurará el mundo a su estado prístino del Edén restableciendo el reino de Dios en la tierra cierto vamos a leer Jeremías 23 5 al 6 es decir el pacto que hace Dios con Abraham perdón con David tiene que ver cierto con que en su descendencia restaurará la condición de Israel y volverá a restaurar Israel como reino y una vez que se restaure el reino de Israel sabemos nosotros que se restaurará también el resto del mundo porque de eso depende la promesa de Dios si Dios le cumple a Abraham en darle y restituir esa tierra pues también Dios cumplirá con bendecir y restaurar todas las familias de la tierra es ahí cierto la lógica que hay detrás de esto y aquí vienen días de clara el Señor en que levantarían David a David un renuevo justo y él reinará como rey y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel morará seguro y este es su nombre por el cual será llamado Adonai Justicia Nuestra el Señor es nuestra justicia dice ahí el cronista resumió la revelación profética concerniente al rey sacerdote Mesías al replantear la conclusión del pacto davídico yo le haré permanecer en mi casa es decir como sacerdote y en mi reino para siempre su trono será establecido para siempre eso es lo que le prometió Dios a David su trono será establecido para siempre es decir ahí habrá una restauración que restauraré toda la casa que sería todo Israel en el fondo y esta es parte de la revelación dice profética del rey sacerdote que sería el Mesías porque él también sería como un sacerdote dice lo haré permanecer en mi casa es decir en la casa de Dios que sería el templo y quien permanece constantemente en la casa que es el templo el rey el rey tiene su palacio quien habita en la casa de Dios en el templo el sacerdote y por eso y es mi reino para siempre dice es decir pondría a un rey el Mesías que sería como un sacerdote y a su vez como un rey tendría la autoridad para gobernar sobre las personas sobre el mundo y también la cercanía mayor para poder acercarse a Dios a través del templo y de la casa de Dios tendría las dos cosas restauradas la cercanía con Dios como lo era Dan y Eva cuando hablaban con él y a su vez el poder tener la autoridad de gobernar sobre la tierra en vista en vista del constante incumplimiento por parte de Israel de las exigencias de la Torah en el Sinaí y en su lealtad llena de gracia su pacto con Abraham Dios prometió inaugurar un nuevo pacto trayendo arrepentimiento nacional y transformación espiritual mediante el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda la nación en vista cierto de que Israel todavía no cumplía las exigencias del pacto transgrediendo así el pacto del Sinaí él recordó el pacto de los padres y prometió inaugurar un nuevo pacto el pacto de Abraham el pacto del Sinaí el pacto de David y prometió hacer un nuevo pacto para que a través de ese pacto todos se pudiesen arrepentir y Dios derramaría así su espíritu sobre ellos para que pudiesen cierto acercarse al Dios creador veamos algunos de estos versos dice Jeremías porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo pondré mis condiciones las condiciones de mi pacto con sus leyes dice sobre sus corazones haré que vuelvan a guardar mi pacto esa es la promesa del nuevo pacto y eso es parte del nuevo del evangelio de la predicación de las buenas nuevas el arrepentimiento conlleva a que podamos recibir la capacidad al ser inscrito su palabra en nuestros corazones a través de su espíritu de cumplir con con esas condiciones ¿cierto? porque os tomaré de las naciones recogeré de las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra dice Ezequiel os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro corazón de carne de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dice dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas cumplirán así a través de este nuevo pacto y de la venida del espíritu de Dios así su pacto y su voluntad y esto es lo que nos compete también a nosotros ¿para qué viene el espíritu del Mesías el espíritu de Dios? ¿para qué nos dio su espíritu? para andar en su voluntad y conducirnos a ciertos bajo sus estatutos para que podamos ser restaurados ser restaurados Israel y las naciones y el mundo esta transformación permitirá a Israel cumplir perfectamente las demandas justas de la Torah de Dios y así heredar su bendición y ser su canal para la redención del mundo como fue prometido originalmente Abraham el propósito de Israel es que realmente pueda guardar las condiciones del pacto de Dios y ser un canal así de la redención del mundo así como Dios restaura a Israel también serán restauradas las naciones así como Dios bendijo a Abraham así van a ser bendecidas las naciones y la simiente concluimos cierto con algunos de estos versos para cerrar este tema el reino de Dios y los pactos dice azalers sacarías pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como los días pasados declara el señor de los ejércitos porque habrá simiente de paz la vida dará su fruto la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones casa de judá casa de israel así os salvaré para que seáis bendición no temáis sean fuertes vuestras manos declara cierto señor dice también en isaías a ver no vamos a leer aquí en en isaías también dice el del 61 del 6 al 9 declara lo siguiente dice vosotros seréis llamados sacerdotes del señor ministros del señor de nuestro dios se os llamará humaréis la riqueza de las naciones y en su gloria os afectaréis en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia por tanto serán el doble de la tierra y tendrán alegría eterna porque yo el señor amo el derecho odio el latrocinio en el holocausto finalmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos todos los que lo vean lo reconocerán porque son la simiente que el señor ha bendecido ahí cierto es cuando se alcanzará la redención del mundo como Dios prometió a Abraham es decir el pacto de Dios y toda esta vuelta que nos hemos dado para comprender un poco el reino y los pactos nos hablan cierto de que la completa restauración del mundo también depende de la restauración de Israel porque Dios cumplirá con Israel y aquellos de las naciones que se llamen por el nombre de Israel que sean ahí injertados cierto en Israel también Dios cumplirá con ellos pero el punto es que el mundo podrá haber redención y salvación sólo también cuando Israel pueda haber salvación y redención eso es lo que nos dicen los pactos y aquellos que se llaman con el nombre de Israel dice en los salmos en Isaías en varias partes también cierto irán junto con ellos en la alegría así que a través de Abraham tenemos pactos y Dios restauró la naturaleza a través de estos pactos que sea a bien cierto a cada uno de nosotros investigar un poco más estudiar de los pactos saber lo que involucran les invito también a ver el curso de Ayesot donde también hablamos de los pactos y empezar a comprender cierto todo el plan y por qué también es importante guardar las condiciones del pacto son los mandamientos y por qué el mandamiento es luz como dice David y por qué para David era eso a David que le dio el pacto también porque aquellos que consideran las leyes los mandamientos del reino de Dios suyos propios pues también heredarán el reino y vivirán cierto bajo sus ordenanzas en el reino de Dios les será fácil habitar en el reino de Dios y guardar sus preceptos así que hermanos espero que haya sido de bendición para todos este tema por ahí si lo necesitan lo pueden solicitar si quieren se los puedo compartir les bendiga a todos y que tengan una excelente semana ya bueno un saludo